Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de viernes y ahora en el segmento de salud. Tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Alejandro Díaz, fisioterapeuta, con el cual vamos a hablar sobre uña encarnada, mejor conocido como uñero, aquello que le incomoda a usted el caminar, que siente dolor, incomodidad en el calzado. Ponga mucha atención porque esto es muy importante y además usted puede participar en la rifa de lo que es una consulta y a la vez un tratamiento en la parte estética de lo que es el uñero. En otras palabras, para ayudarle a eliminarlo. Llame para que pueda participar y van a aparecer los números de estudio en pantalla y que mejor que usted sea el ganador. Mi estimado Alejandro, buenos días y bienvenido. Muchas gracias Giovanni, siempre un placer estar con ustedes acá en Canal 12, saludar a la audiencia, agradecer a todo el equipo de Canal 12 por su invitación y por supuesto no hay que olvidarnos siempre de darle gracias a Dios por un día más de vida. Bueno, el día de hoy, como mencionaba vos, vamos a hablar sobre la extracción de uñero o bien el uñero en sí, ¿verdad? Entonces, es algo que afecta muchísimo a las personas que lo padecen, algunos en una medida muy pequeña, a otros en una medida muy grande. Incluso llega el paciente que ya casi de emergencia, pues, haciendo un poquito de exageración porque no es un tratamiento de emergencia, pero sí la persona puede padecer mucho dolor y en algunos casos nos ha tocado pacientes que dicen no pude ni dormir anoche porque esto no me lo permite. Así es. Oíme, ¿esto por qué se da? O sea, ¿es porque te pones un calzado que te aprieta bastante? ¿Es porque al momento en que se van a hacer el corte de uñas, se la cortan de una manera inadecuada y crece de una manera que no es correcta? ¿Por qué se da el uñero? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? El uñero se da por la forma de la uña, que por lo general está, digamos, relacionado a la genética de la persona. Si los padres tienen una uña que se encarna mucho, ¿verdad? Sobre todo a los costados, donde tenemos el mayor problema, a los costados le llamamos los canales laterales de la uña, donde la uña va creciendo y donde si hay callosidad, por ejemplo, o si la uña es demasiado hundida, ¿verdad? La uña hacia abajo, para hablarlo en términos muy sencillos, puede llegar a encarnarse o incrustarse, ¿verdad? En las partes de los canales laterales y esto provocar un uñero. Pero también mencionabas los calzados, ¿verdad? Hoy en día tenemos la necesidad de andar calzado cerrado. Por lo general, la persona que usa un calzado bastante abierto, bastante flojo o sandalias, no padece tanto de este problema. Sin embargo, si es una persona que ya tiene alguna tendencia, puede padecerlo con algo de regularidad. Ok. Entonces estamos hablando que esto es más genética. En otras palabras, aquella persona que puede llegar a sufrir, el alto porcentaje de las causas que usted sufra de un uñero es producto de la genética. Lo demás puede ser por otros factores, como un trauma o una situación de calzado. Ok. ¿Por qué lo dejan pasar? O sea, porque muchas veces no te das cuenta y hasta que vos lo acabas de decir, la persona no puede dormir. La persona ya llega un momento en el cual siente un dolor intolerable, el cual no puede hacer ninguna actividad. O sea, ¿cómo es? Y obviamente, ahí te vas a dar cuenta que también para extraerlo va a ser un proceso un poquito delicado. Pero ¿cómo llega a pasar esto? O sea, silenciosamente la uña en su proceso de crecimiento se va hundiendo, se va ñerendo la piel. Bueno, sí, es de hecho poco a poco que el uñero se va creando y por lo general por eso no lo dejamos, no lo tratamos a tiempo, sino que lo dejamos pasar. Porque al momento, ¿verdad? Que yo lo comienzo a sentir, yo todavía puedo seguir caminando, todavía puedo hacer mis actividades normales, incluso correr, saltar, ir al gimnasio o hacer mis mandados, ¿verdad? Que me toca hacer, ir al mercado, cualquier actividad que nosotros pensemos donde involucramos caminar mucho o estar mucho tiempo de pie. Aunque también, si tenemos un calzado que nos aprieta, todo el día usar el calzado, aunque estemos sentados, también está afectando. Entonces, como esto evoluciona poco a poco, bien lo mencionabas tú, la persona lo deja pasar, lo deja pasar. Y en alguna medida, eso provoca que te acostumbres al dolor. Ya cuando llegamos a un punto de dolor donde ya es demasiado molesto, la persona ahora sí comienza a buscar ayuda, ¿verdad? Y en otros casos, incluso intenta extraerse el uñero sin éxito, lamentablemente, y soy uno de los que le ha pasado. Por eso, este servicio de podología clínica lo implementamos en Clínicas Sanarte, porque vimos la necesidad en nuestros pacientes de fisioterapia, que ya estaban con nosotros, pero también en la población en general, ¿verdad? Algo que se necesita bastante, la podología clínica, sobre todo en pacientes delicados como el pie diabético, ¿verdad? Al paciente diabético, y también en algunos niños, que por mala técnica también podemos lastimar a nuestros pequeños en casa, si no sabemos extraer correctamente un uñero. Y hacer el corte correcto, que también es muy importante. Lo decía que a veces por el corte de la uña, lamentablemente, pues, muchas personas pueden sufrir de uñero. Ok, ¿cómo es este proceso? Porque, si vos decías ahorita, niños pueden llegar a sufrir, obviamente personas diabéticas pueden sufrir de esto, y es muy importante que el que te lo vaya a hacer, como ya mencionó nuestro invitado, tiene que ser un especialista, un conocedor, no es cualquiera, porque usted no tiene que poner su pie en cualquiera si es diabético, con mucha más razón. Ok, ¿cómo es la extracción? ¿Cómo se hace este proceso? Para que la persona, obviamente, pues, pueda sentirse luego satisfecha de no estar sufriendo ese dolor intenso. Ok, bueno, reflexionando un poco en las malas prácticas que hacemos en el hogar, por lo general nosotros para extraer un uñero utilizamos cualquier tipo de tenaza, la que encontremos, ¿verdad? Entonces, es algo muy empírico, es algo demasiado grosero para nosotros mismos, incluso le pedimos a un familiar, ¿verdad? A un familiar que tenga el temple, la valentía, digámoslo así, de atreverse a hacer ese procedimiento, y entonces no sabe la persona y nos termina lastimando más, ¿verdad? En otros casos somos nosotros mismos. Y me dice, en el conocimiento coloquial del pueblo, hay gente que se quiere empezar a cortar las uñas y poner que sea un uñero, y lo hacen con las uñas, o sea, secas, o sea, no hay un proceso... O sea, se sabe muy bien que si vos pones, obviamente, a tus pies en agua tibia, las uñas van a estar más blanditas, va a ser más fácil, los pelos van a ser natural. Explícanos cómo es esto, porque de igual manera puedes frir más en la persona, si lo hace, como yo le decía, con una persona que no tiene el conocimiento, y más, o él mismo intenta, no lo hace con unas piezas adecuadas, y si el pie no está en condiciones en el momento. Correcto. Bueno, lo primero es que tenemos materiales, ¿verdad?, que utilizamos, que son los guiadores, que a diferencia de una tenaza, porque eso es lo que usamos en casa, una tenaza y a veces hasta una tenaza enorme, grandísima, y entonces ya tenemos inflamación, ya tenemos la uña encarnada, y con una tenaza demasiado grande, eso se vuelve un procedimiento muy doloroso y muy grosero. Entonces, esto se realiza con un guiador, ¿verdad?, el guiador es como una pequeña cuchilla, como un pequeño cincel, que puede entrar sin lastimar y cortar la uña y liberar, ¿verdad?, esa uña encarnada, sacar esa uña encarnada sin lastimar a la persona. Cosa diferente a intentar con una tenaza, realizar ese mismo procedimiento, realizando presión donde hay inflamación, donde incluso en algunos momentos, si llegamos con este proceso muy avanzado, hasta infección, ¿verdad?, pus. Entonces, hay muchas complicaciones que podríamos evitar si tratamos esto a tiempo, pero también si ya tenemos el problema, podemos tratarlo con el servicio de podología en Clínica Sanarte, porque así evitamos mayores complicaciones, ¿verdad?, así evitamos mayores complicaciones. Entonces, este guiador va cortando la uña de una manera muy precisa, ¿verdad?, el podólogo que maneja la técnica, y así nosotros podemos extraer esa uña sin lastimar. En algunos casos, ya está una herida hecha por dentro, porque la uña ya se encarnó, ¿verdad? Entonces, a veces hay un poquito de sangrado, lógicamente algo mínimo, y por eso debemos, ¿verdad?, nosotros acudir a estos servicios, porque si lo hacemos nosotros, ya sabemos lo que nos pasa, ¿verdad?, nos lastimamos demasiado, en algunos casos, es más, por ejemplo, la callosidad que la uña encarnada. Entonces, ¿cómo puede saberlo si no soy un quiropedista, un podólogo que maneja la técnica? No puede saberlo, ¿verdad?, porque yo no puedo saber lo que hace el ingeniero si no soy ingeniero. Entonces, de la misma manera, yo no puedo saber si es uñero, es decir, la uña encarnada, o si es callosidad excesiva, lo que ando en los canales laterales, y que eso me da el dolor. Y a veces tratando incluso de sacar esa callosidad, esa molestia, ¿verdad?, me provoco un uñero también. Oye, Alejandro, muchas personas ahorita pueden estarse preguntando, ¿aquí se le pone anestesia local?, ¿se duerme el dedo?, ¿cómo hacen este paso a paso? Porque, obviamente, a algunos le tienen temor a tener un dolor más intenso del que ya están sufriendo, pues, y obviamente porque muchos piensan de por la colocación que está, obviamente, el uñero, y esto me puede, obviamente, doler, y a veces no van, no tanto por el hecho de que tienen un uñero, no van porque no quieren sufrir más dolor del que ya tienen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como te mencionaba, como la técnica es tan precisa, el dolor, si en algunos casos lo hay, es mínimo, y el dolor no es precisamente provocado por el quiropedista, por la persona que te está cortando la uña, es provocado por la inflamación que ya está, que si tenés una inflamación en el dedo con solo que te toques, ya tenés dolor. Eso puedo escucharte ahorita, me duele todo el... Sí, yo creo que a mí también. Es como el doctor Chapatín, le da cosas, ¿verdad? Sí, así es, pero la gran ventaja, pues, de este servicio es que ya cuando se realiza la extracción, que es un poco dolorosa, no hay que huirle tanto al dolor. Yo sé que algunas personas le tienen miedo al dolor, pero no hay que huirle tanto en este tipo de procedimientos porque, bueno, ese dolor nos va guiando, digámoslo así, que el paciente te puede ir comunicando dónde le duele. Ahora, si el paciente tiene una inflamación muy grande, tiene una uña muy encarnada, incluso con infección, te mencionaba anteriormente, si utilizamos lo que es anestesia local o infiltrada o inyectada. Lo mejor es hacerlo en la minoría de los casos, evitar, si es posible, inyectar la zona, pero en algunos casos el paciente no va a tolerar una extracción sin esa inyección y entonces decidimos hacerlo. He escuchado en otros colegas, ¿verdad?, en otras clínicas que están haciendo este procedimiento que solo aplican anestesia local y a veces no es tan eficiente. Entonces, el paciente, cuando mucho, logra percibir una disminución muy pequeña del dolor. Entonces, nosotros tratamos que sea lo menos dolorosa posible y que el paciente, lógicamente, no sufra daño como el que se podría infringir si se hace el procedimiento el mismo. Y se le hace un seguimiento luego a ello para que usted, obviamente, pues tenga una recuperación adecuada de esa uña y perfectamente, pues ya no sufra del dolor y no vuelva a parecer otro uñero. Mi estimado Alejandro, ¿cómo puede contactarse con ustedes? ¿Dónde está ubicada la clínica para todos aquellos interesados en este tratamiento y poderlo llevar a cabo? Bueno, Clínicas Sanarte pueden encontrarnos en nuestra página web como clínicasanarte.com. Ahí saben que tenemos varios servicios, no solo podología clínica, sino fisioterapia, masajes terapéuticos que son muy requeridos, ¿verdad? En estos tiempos de crisis que tenemos que darnos mantenimiento a nuestro cuerpo. Entonces, ahí pueden saber más de nosotros en nuestra página de Facebook como Clínicas Sanarte, en Instagram como clínicasanarte.ni. Nos pueden contactar al 8787-1132, al 2264-2222. Y también nos pueden contactar a través de nuestras distintas plataformas, ¿verdad? Por Messenger en Facebook, por mensajes también privados en Instagram, por todas estas redes para que nosotros podamos contestarles, ¿verdad? Todas sus dudas. Y también la ubicación, estamos en Monseñor Lescano, de donde fue el Cineleón, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Excelente. Mire, Alejandro, muchas gracias a usted. Gracias, gracias. Es un placer tener un programa que nos trae estos temas muy interesantes para la población y que puedan conocer perfectamente cómo tratarlo. Ya tenemos al ganador, Luis Alberto Ramírez Tellez. Luis Alberto Ramírez Tellez, él es del barrio Omar Torrijo. Muchas felicidades. Fiel televidente de la revista Buenos Días Nicaragua. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Y usted es el ganador de esta consulta y tratamiento para que vaya a chequearse con nuestros medios de clínica Sanarte. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.